Tele diario radio informa Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen informativo de los hechos más relevantes hasta estos momentos. Les saludamos Gladys Zabaleta Y Mario Castillo El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que su bancada en el Senado rechazará la terna presentada por el gobierno federal para ocupar el lugar del ahora ministro en retiro, Arturo Saldívar. Como le informamos, el presidente propuso a Berta Luján, exsecretaria general del Sen de Morena y hermana de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. A Lenia Batres, hermana de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México y a María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la Federación. Una emboscada hacia fuerzas federales y estatales reportada anoche en Neumarán, Michoacán, dejó como saldo a una persona fallecida y cuatro más lesionadas. Daniel, de 21 años, murió cuando iba a ser atendido en un hospital. Dos de los lesionados, uno es policía y los tres restantes son civiles que quedaron en medio del fuego cruzado. Amigos y familiares exigieron a la Fiscalía de Justicia del Estado de México esclarecer la muerte de Yanina Alcántara Ramírez, hallada muerta, luego de 19 días de desaparecida. Su madre denunció fallas en el protocolo y aseguró que no se publicó la ficha de búsqueda tras el levantamiento del reporte. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral guardó un minuto de silencio antes de iniciar la sesión de hoy para honrar la memoria del magistrado electoral de Aguascalientes Jesús Osiel Baena, asesinado el pasado lunes. Un fotoperiodista fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue identificado extraoficialmente como Ismael Villagómez, que elaboraba para el Heraldo de Juárez. En el Marqués Querétaro, hoy se dará sepultura a Gerardo, el niño de 11 años, que murió en un salón de clases tras recibir un disparo accidental de un compañero, quien manipulaba un arma tipo pluma. Seis hombres fueron detenidos en la comunidad de El Castillo, en Jalapa, Veracruz, presuntamente relacionados con la desaparición de cinco personas encontradas en una fosa clandestina, informó el gobernador Cuitlágua García. El presidente López Obrador se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, en el marco del foro APEC, que se lleva a cabo en San Francisco, California. México recibió 600.000 dosis de Sputnik V contra COVID-19, que fueron adquiridas a la empresa Human Vaxing. El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que solo el ejército de su país puede garantizar la seguridad en Gaza cuando termine la guerra y jamás se ha erradicado. El candidato del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, fue reelegido presidente del gobierno de España por mayoría absoluta. En Monterrey El gobernador Samuel García respondió a las acusaciones del Poder Judicial del Estado y otros órganos autónomos de retener el sueldo de sus trabajadores a través de la Secretaría de Finanzas. Mediante un par de historias en Instagram, el mandatario mostró depósitos que hizo el gobierno al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de Justicia con fecha del 15 de noviembre por la mañana. Andrés Pintos, diputado federal de Movimiento Ciudadano, dijo en Telediario Radio que Samuel García no solo es joven, sino que tiene una amplia experiencia y causará mucho ruido cuando arranque la campaña presidencial. Pidió que haya diálogo y llamó a quitarse los guantes y bajarse del ring. La presa El Cuchillo tiene agua para abastecer a la población de Nuevo León por poco más de un año si las lluvias favorecen a la entidad, declaró el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Pintos. Ayer señaló que para evitar una futura crisis de líquido, trabajan en una reserva de hasta un 25% de agua. Plantear que podamos estar trabajando con una reserva de hasta un 25% para enfrentar de una manera razonable y racional cualquier crisis que pueda presentarse en el futuro. Esta mañana fue atacado a balazos un domicilio ubicado en la calle Niza, en la colonia Villas del Arco, en El Carmen. Se presume que la vivienda era punto de venta de droga. Para esta tarde se pronostican 24 grados como temperatura máxima y para la noche se prevén 18 grados. Mientras que Tigres y Rayados continúan con su preparación rumbo a la liguilla, da inicio a las semifinales de la Liga MX Femenil entre América y Guadalajara. Mañana se lleva a cabo la otra semifinal entre Tigres y Rayadas. Continúa la eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial del 2026. Hoy se enfrentan Bolivia ante Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, Paraguay. Arranca la semana 11 del fútbol americano profesional de la NFL con el duelo entre Baltimore y Cincinnati. Todo esto me dio tiempo punto com. En deportes, Jesús Zapata Rodríguez. Hasta aquí este resumen. Muy buenas tardes. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión. El fútbol americano profesional de la NFL. El fútbol americano profesional de la NFL.